Esta es ilegal llevar armas a México, que se castiga con una pena muy grande. ¿Que se castiga? Llevar armas a México, no puedes introducir armas a México. ¿Te subes los 20? ¿Aquí no hay raza o nada? No, aquí nomas paga uno. ¿Te vas a bajar del carro? Llevar los regios de vuelta. Dicen que la línea derecha. ¿Cuál era el derecho de la tela? Es el otro. Creo que en ese no era el derecho. No se que se era. No.